Hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube nos encontramos en la armería de santaje deportes y hoy le vamos a mostrar una línea nueva de revólveres smith recién ingresadas a nuestro local vamos a mostrar revólveres 357 magnum y 44 magnum comenzamos con el modelo 27 357 4 pulgadas apagonado alza regulable 6 tiros continuamos con el 586 ya la línea clásica de smith con el contrapeso hasta la punta alza regulable también 6 tiros con sus cachitas de nodas todos vienen con su estuche rígido candado de seguridad ya los revólveres nuevos ahora vienen con un sistema de bloqueo de disparo con una llavecita porque son requerimientos internacionales acá le mostramos el 686 igual que el anterior en acero inoxidable en este caso 7 tiros seguimos con los 44 629 6 pulgadas y media de cañón acero inoxidable 6 tiros alza regulable cachas de nogal un muy lindo revólver y por último le vamos a mostrar la estrella de smith el revólver más famoso que es el 29 44 magnum 6 pulgadas y media en este caso este viene con este estuche de madera y aparte con su caja plástica alza regulable contrapeso hasta la mitad y cachitas de nogal un revólver que no necesita demasiada presentación ya que es popularmente conocido bueno todos los revólveres smith que están dentro de la promoción con la compra de cada arma vienen durante el mes de diciembre bonificada una caja de balas stopping power desde su calibre así que bueno cualquier cosa que quieran venir a verlos quieren probar el grip como les queda y todo se acercan al local o si son del interior nos llaman nos escriben y les contestamos a la brevedad nos vemos gracias